¡Woo! Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal Perón de Juegos de Mesa. El día de hoy, gracias a Debir Américas, hago un rápido recorrido por Baby Blues. En este juego encarnas a un empleado de una guardería. Estás a cargo de cinco pequeñines y tendrás que hacer todo lo necesario para mantenerlos felices y contentos. Pero a estas criaturas muchas cosas los pueden poner nerviosos y hacerlos llorar. Si no logras calmarlos, puede que todos acaben llorando y perderás la partida. En este juego competimos con otros jugadores quienes te atacarán para hacerte más difícil la tarea de cuidar a tus pequeños. Lanzarán cartas con efectos perjudiciales para tus niños y si al final de tu turno no has logrado calmar a tus pequeños, estos llorarán sin parar. Puedes pedir ayuda a los demás jugadores, pero no confíes mucho en ellos porque esto puede hacer que empeoren las cosas. Un juego de dos a cuatro jugadores diseñado por Jürgen Spreutels a partir de ocho años y con 30 minutos de duración. Si quieres saber qué me pareció y un poco más de las reglas, acompáñame con el recorrido. Bueno, continuamos con el rápido recorrido. Aquí tenemos primero la caja y su contenido. Aquí en la caja hay un niñito llorando, que es el que tenemos que calmar. Uno de los que tenemos que calmar. A la vuelta, información del juego, los datos de la duración, la edad mínima y la cantidad de jugadores. Yo lo he probado con mi familia, con mi hija. Ha sido muy divertido. Bueno, primero acá algunas personas, he visto comentarios de que dicen que los temas son un poco crueles, porque hay que quitarle el biberón al niño, el niño se la caca, pero en verdad hay que tomarlo como es. Es un juego, es algo divertido y eso hay que tomarlo de esa forma. No hay que tomarse tan en serio esto ni resentirse porque estás haciendo llorar a un niño, lo estás fastidiando. En verdad el juego no es tan cruel y a mí me pareció bastante divertido. Y eso que soy papá, no había escuchado comentarios sobre eso, pero el juego va muy bien. Es un juego de pura interacción también, eso sí, es un juego de joder a los demás, de fastidiar a los demás. Mucha interacción, no hay nada de habilidad, no es un juego de habilidad, es un filler sí, pero de mucha interacción. A ver, veamos el contenido, el juego viene con un inserto. Bueno, estos son los manuales, vienen en cuatro idiomas, uno dice el castellano. Y además venía con un inserto, que de hecho se pasa lo saqué, porque una vez que enfundas todo, tienes que tener más espacio definitivamente. Yo los enfundé con las fundas, las gruesas, y de todas maneras los tienes que enfundar porque eso sí es una crítica al juego. Las cartas son de una calidad, pero son súper delgadas, no tienen ningún barnizado, no tienen nada. Simplemente es la impresión y encima son súper delgadas. Entonces necesitas enfundarlas de todas maneras porque las cartas están bastante en mano, uno está con el mazo todo el rato, así que necesitas enfundarlas de todas maneras. Así que una crítica acá al juego es que están muy muy delgadas las cartas, sobre todo si es que va a estar en mano. Estas son las cartas, es el contenido del juego y un poco ahorita les explico cada uno de los tipos de cartas. Ese es el contenido. Bueno, tenemos tres tipos de cartas. Primero los mazos de jugador, que son estas cartas de acá. Las cartas de jugador, que son, están en color verde, rosado, amarillo y azul. Tienen por un lado la cara del niño sonriendo, el niño feliz. Y a la vuelta tienen un número, que es el número con el que voy a puntuar al final de la partida, si es que mi niño no está llorando. Puede estar feliz o puede estar enrabietado, con una rabieta. Ahora les muestro esto. Pero si el niño está feliz o con rabieta, puedo puntuar los puntos que están a la vuelta. Tienen puntuaciones del 0 al 4. Obviamente tienen puntuaciones diferentes y la idea es que, de acuerdo a esta cantidad de niños, los niños que estén felices o enrabietados, voy a puntuar. Los cuatro colores tienen los mismos números. Estos son los cinco niños que tengo que cuidar durante la partida. El otro es el mazo de rabieta, que por un lado tiene un niño con rabieta y por el otro lado tiene un niño llorando. Esta carta se pone encima cuando el niño está atacado y está recibiendo una rabieta y si finalmente no he logrado quitarle la rabieta, esto se voltea y el niño se queda llorando. Si el niño está llorando, ya se queda así hasta el final de la partida llorando y es un niño con el cual no voy a puntuar. Ahora les explico más adelante cómo es la mecánica. Pero para esto sirven estas dos cartas un poco para marcar el estado de tus niños. Bueno y finalmente está el mazo, que es el mazo de cartas de guardería que solo tiene tres tipos de cartas. Son las cartas verdes, que son las cartas positivas. Las cartas rojas, que son las cartas negativas, que sirven para atacar a otro jugador. Y las cartas naranjas, que también son cartas negativas, pero tienen un efecto inmediato. Las cartas verdes ayudan a tus niños y tienen diferentes motivos. Por ejemplo, acá hay un móvil, un móvil musical. También tenemos un niño con un peluche, que es... Esta es una carta comodín, que en las reglas dice que tú la puedes utilizar de la forma que quieras. Yo la uso como comodín. Es decir, me sirve como cualquiera de las otras cartas. De todas maneras, cura a cualquier situación del niño que esté incómodo. Hay un chupón, también en las cartas buenas. Le das un chupón a tu niño. Y de acuerdo... Estos símbolos sirven de acuerdo a las cartas negativas. Por ejemplo, si una carta negativa te pide que soluciones el problema con un chupón, bueno, le das tu chupón. El biberón también sirve para solucionar un tema negativo. Pero el biberón tiene dos etapas. Se dan cuenta que acá hay un biberón lleno y acá hay un biberón vacío. Esto se pone debajo de la carta del niño. Y en el primer turno te vale como si estuviera iniciando a tomarlo. Y en el segundo turno recién ha terminado de tomarlo. Y ahí puedes quitar el efecto negativo que te hayan dado. La carta de comida tiene la misma figura, la misma forma de la carta de biberón. Es decir, tiene tres tiempos. Cuando está lleno, a medio comer y vacío. Lo mismo. Pones una carta, esta carta para curar a tu niño que está con algún problema negativo. Con alguna carta negativa que le pida comida. Pero lo pones inverso para ir viendo y haciendo seguimiento. Aquí en tres turnos recién vas a poder descartar la carta negativa. Y finalmente este el pañal que obviamente sirve cuando te haces la caca. Hay una carta de caca acá. Usted va a mostrar las cartas negativas. Las cartas negativas. Voy a empezar por esta que es el chupón. Quitarle el chupón a un niño. Esto le decía que era un poco en los comentarios crueles relacionados a este juego. La gente dice, oye, pero ¿cómo le hace quitar un chupón a un niño? Es un juego nada más. No hay que tomarlo de esa forma. Entonces tú le pones esta carta a un niño. Le quitas el chupón. Y es algo negativo. Esto se cura y aquí dice abajo. Las cartas rojas dicen cómo se puede solucionar este problema. Bueno, si le quitas al niño el chupón, lo descartas poniendo el chupón de nuevo. No le pones un chupón. Voy a explicar hasta el final. Esta carta funciona. Es la caca. Si tu niño se echó la caca, la solucionas con un pañal. La otra carta negativa es que tu niño está estresado, está tenso. Se la pones a alguien y tu niño solo le puedes quitar esa tensión con comida, con biberón o con una zanaja. Pero estas tres cartas son temporales, como la explica hace un rato. Y finalmente está esta bocina. Esta bocina sirve para ponérsela a un niño que está llorando. Está llorando tanto que es como una bocina. Está haciendo bulla y comienza a impactar a los niños que están a sus costados. Pero esto ya lo voy a explicar cuando hagamos una muestra de cómo se juega. Y finalmente están las cartas naranjas. Las cartas naranjas, a diferencia de las cartas rojas que se atacan directamente al niño, Estas cartas tienen un efecto específico, negativo obviamente, pero al elemento que está ayudando a tu niño. Por ejemplo, esta carta tiene un efecto negativo sobre el biberón. Había acá en las cartas, pero es un biberón. Si yo le pongo esta carta al otro jugador, lo que hago es descartarle y quitarle su biberón. Acá hay otro biberón. Y otra carta negativa que hay es la carta de comida. Si yo le pongo esto, le quito la comida al niño que estaba comiendo que le haya puesto una carta de comida. Le haya puesto una carta verde. Estas cartas digamos contrarrestan estas cartas que están acá. Nuestra carta de comida, a ver por aquí. Aquí está la carta, perdón, de biberón, ¿no? Entonces, esta carta, si está debajo de un niño, yo le puedo mandar una carta de biberón y le quito el biberón. Ahora voy a explicar con más detalles. Bueno, aquí ya tengo el ejemplo para tres jugadores. Le digo, he probado el juego de a dos y no va, no sirve mucho porque interactúas lentamente con la misma persona. Se hace largo, uno ataca, el otro se defiende, uno ataca, el otro se defiende y así continúa la partida. Se hace larguísima. De verdad que con tres o cuatro jugadores funciona muy bien, pero de dos jugadores no pasa nada. Bueno, aquí está para tres jugadores. Cada jugador recibe sus cartas de jugador. Estas cartas las ordena secretamente. Uno puede poner los números de acuerdo a su gusto. En este caso hay ordenado del uno al cuatro. Pero cada jugador puede ponerlos de la forma que quiera. ¿Por qué? Porque obviamente cada niño tiene diferente puntuación y los demás no tienen que saber dónde está tu niño con más puntuación. Eso es lo primero. Después cada uno recibe cinco cartas. Y a los mazos están repartidos. Lo primero que hace cada jugador es revisar sus cartas. Y en su turno cada uno puede hacer las siguientes acciones. Lo primero es intercambiar cartas con otros jugadores. En una primera ronda no tiene mucho sentido intercambiar cartas porque normalmente yo voy a pedir cartas para defenderme de los efectos negativos o si quiero atacar a alguien. Pero en una primera ronda todavía no tiene mucho sentido intercambiar cartas. Entonces vamos a ir con las siguientes acciones. Lo segundo que puede hacer un jugador es jugar una carta negativa. Las cartas negativas son estas rojas que están aquí. O las cartas naranjas. Una carta naranja, como les dije, tenía un efecto inmediato sobre una carta de color verde. Así que en este caso lo único que hay es que puedo jugar una carta negativa. ¿Qué voy a hacer? Voy a atacar al jugador de mi izquierda. Entonces la carta negativa que la juego es el niño inquieto. Le pongo un niño inquieto. Este niño inquieto solo puede contrarrestarse con una comida, con un biberón o con una zonaja. Entonces le juego esta carta al jugador de mi izquierda, al verde. Y lo que se hace es una carta negativa se pone delante de una de las figuras. Yo lo digo cualquiera porque supongo que acá tendrá una buena figura. ¿Y qué pasa? Cuando le pongo una carta negativa, este niño se acaba de inquietar. Y le pongo una carta de niño inquieto. Le pongo una carta aquí y este niño está inquieto. Él en su turno podrá buscarle ponerle una carta positiva. Lo que puedo hacer el segundo de mi turno es jugar una carta positiva, pero no tengo ningún efecto negativo acá. Así que no hay ningún sentido que yo me ponga una carta positiva. ¿Qué pasa después de mi turno? Lo que debo hacer es, después de jugar mis cartas positivas y negativas, es robar una carta hasta tener cinco cartas en la mano, que es con lo que empecé el juego. Tengo cinco cartas y guardo mi mazo aquí al costado y listo. Ya estoy, paso mi turno a la siguiente persona. ¿Qué es lo que hace el siguiente jugador? Bueno, el siguiente jugador agarra, revisa sus cartas y primero tiene que jugar una carta negativa. Algo rojo o verde. Entonces, como yo me ha atacado a mí, yo también me voy a atacar. Miren, justo le ha tocado tres cartas de niño inquieto. Me pone la carta de niño inquieto, me la pone encima e inmediatamente mi niño se pone inquieto. Ahora, después de haber jugado su carta negativa, solo puede jugar una carta negativa, no más. Puede jugar todas las cartas positivas que quiera. Él tampoco cambió cartas al inicio de su turno porque no tenía mucho sentido, pero revisa sus cartas y miren, acá tiene comida. Y este efecto negativo que yo le puse, que el amarillo le puso, se puede contrarrestar con comida. Pero la comida no tiene un efecto inmediato. No es que yo ponga la carta aquí e inmediatamente descarto esta carta. No. Esta carta tiene un efecto más duradero, un efecto más largo. Tengo que esperar a que se acabe la comida para que recién me pueda sacar esta carta. Entonces lo que hace es, esta carta se pone boca abajo y se pone así para, un poco para marcar la idea de que está con el tarro lleno. En el siguiente turno estará en el segundo nivel, en el siguiente turno en el tercer nivel y recién podría gastar esta carta. Y después de haber jugado todas sus cartas que puede jugar, agarra y roba dos cartas hasta completar su mano, sus cinco jugadores. Le tocaría al jugador de acá a la izquierda. Este jugador igualmente revisa su mazo y lo que hace, bueno, también tiene una carta negativa, no juega ninguna carta negativa. ¿Qué es lo que puede hacer un jugador? Si un jugador, por ejemplo, no quiere atacarme a mí y no quiere atacar al otro jugador, si un jugador no quiere jugar ninguna carta, de todas maneras tiene que descartar una carta. Él descarta esta carta, la descarta simplemente. Hay un mazo de descarte por aquí. Vamos a ponerlo acá y roba una nueva carta y se mantiene con cinco cartas. ¿Listo? Y ahí termina su turno. Le toca nuevamente al jugador amarillo. Vamos a jugar otra carta negativa. Vamos a jugar esta de acá, la caca, ¿no? Entonces agarra al jugador y le mando una carta negativa. Solo puedo jugar una única carta negativa. Una única carta negativa. Entonces le pongo aquí la caca y este jugador ahora tiene una carta de caca, tiene que contrarrestarla con un pañal. Y además yo tengo una carta negativa de niño inquieto y tenía que contrarrestarla con comida, con biberón o con zonaja. Tengo la zonaja, lo mismo. Pongo mi zonaja aquí y la zonaja funciona de esta forma. La zonaja no elimina esta carta, pero hace por lo menos que este niño no se vaya a poner a llorar. Así que se queda debajo y se queda permanentemente durante toda la partida hasta que alguien me la saque de alguna forma. Se queda aquí la carta debajo y lo que hace es que este niño no se ponga llorado. Completo mis tres cartas. Dos, tres. Y hasta ahorita ningún niño llorado, ¿no? Si dan cuenta yo he contrarrestado esto con una zonaja. Y la zonaja funciona de esta forma. Como les digo, pongo la carta aquí debajo y el niño por lo menos ya no va a voltearse, ya no va a llorar esta carta. Y este niño ya se va a poner a llorar. Se queda el efecto aquí, se queda la zonaja y el niño está como que inquieto, pero no llora. Ahora le toca al siguiente jugador. El siguiente jugador podría robar cartas ahorita. ¿Por qué tiene que robar cartas? Podría, perdón, podría intercambiar cartas con alguien. ¿Por qué? Porque él ahorita no tiene cómo defenderse de este pañal, de esta caca de acá. Su niño, perdón, no le puse la carta. Inmediatamente que lo ataqué, cuando lo atacó, debió ponerle una carta de niño inquieto. Este niño está inquieto, está incómodo por esta caca, pero tengo que contrarrestarlo con un pañal. Porque aquí la única forma de contrarrestarlo es con un pañal. Yo reviso la mano, el color verde, y no hay ningún pañal. El jugador, este es lo primero que obtiene que hacer, intercambiar cartas. Le pregunto a alguien si alguno de ellos tiene pañal. Entonces, revisando acá, el azul no tiene pañal. Y el verde tiene pañal. Entonces, comienzan las pugnas, las pujas. ¿Por qué? Porque no es obligatorio entregar la carta que uno ofrece. Por ejemplo, el amarillo le puede decir, sí, sabes que yo te doy pañal, porque tengo pañal, pero tú dame una carta roja. ¿El intercambio cómo funciona? Yo puedo decirle si te voy a dar pañal. Pongo el pañal acá. Volteado, y él le dice, dame una carta roja. Entonces, él escogió una carta roja para poder dañar a alguien. Y se intercambian las cartas inmediatamente. Un jugador le da a otro jugador las cartas. Y se intercambiarían. Pero el amarillo no está obligado a darle esto, lo que he dicho. El amarillo puede darle otra cosa. Por eso es que en la introducción les decía que esto puede empeorar las cosas. Yo puedo engañarlo y darle otra carta roja. Ese es el tema con el intercambio. Pero bueno, vamos a imaginar que en este caso, para no darle más razón, se intercambian los pañales. Y le da el pañal. Al darle el pañal, es lo primero que hizo. Lo segundo que tiene que hacer, es jugar una carta negativa. ¿Qué hace una carta negativa? Bueno, una carta negativa, después de haber intercambiado, la carta negativa se la juega. Pero ahora se la juega a la azul, porque la azul ya está aquí hace rato que molestan los demás. Él, como ya tiene un pañal, viene aquí con el pañal, lo pone. Y el pañal, a diferencia de estas cartas de comida, de biberón y de sonaja o móvil, el pañal lo que hace inmediatamente es contrarrestar la carta de caca. Y se viene acá, se pone aquí la carta, se descartan las dos y este niño de nuevo está feliz. Y esta carta se descarta. Después este jugador, después de jugar su carta negativa, todas las positivas, esta carta se debió mover al inicio del juego un espacio más, porque ha comido un poco más su comida y se roban las cartas para completar su mano de cinco. Te sumaré cinco y está listo. Ahora le toca al jugador azul. A este jugador azul, cuando le pusieron esta carta de niño inquieto, perdón, debí ponerle esta carta de naranja, que el niño está inquieto, está movido. Ya no quiere... ya está a punto de llorar. Y este jugador tiene comida, tiene sonaja y tiene biberón. Cualquiera de las tres le puede poner. Entonces yo vengo y le pongo el biberón. Y, perdón, la zonaja, el móvil y ya está con eso detenido este efecto. Agarro, no he lanzado ninguna carta negativa porque no quería lanzar ninguna carta y robo una carta para tener cinco cartas en la mano. Pero, ¿en qué momento lloran los niños? ¿En qué momento funciona esto? Bueno, le toca al amarillo nuevamente. Lo primero, intercambiar cartas. Querría intercambiar cartas para... Para defenderse de esta... De esto no puede defenderse, pero agarra y ataca a otro niño, ¿no? Y agarra y le quita el chupón a este niño. ¡Pla! Viene acá. Agarra, robo una carta y ahí termina su turno, ¿no? Porque puede lanzar una carta negativa y listo, no hay nada más que hacer. Ahora este jugador, el verde, no tiene chupón. Le pide a los demás para cambiar cartas y no tiene chupón. No hay chupón, nadie le quiere dar chupón. Este jugador, cuando le pusieron el chupón, se puso el color naranja. Se puso el color... Se puso en... El niño está inquieto, está en una rabieta. Y al color verde, hemos revisado su mano y no tiene chupón. Él no puede hacer nada. Le lanza una carta de repente al azul, en su carta roja. Y de ahí, nadie le quiso dar cartas al inicio de la jugada. Y finalmente, su niño no puede ser contrarrestado a este chupón. ¿Qué es lo que pasa? Primero, esto termina de comer la comida. Se descarta al niño enrabietado. Se descarta este efecto. El niño enrabietado viene por acá. Perdón. Aquí. Todas estas cartas, perdón. Las cartas descartan acá. Aquí. Pero esto no se pudo contrarrestar. Y ya terminó su turno. Y si un niño enrabietado no se puede contestar en su turno, lo que pasa es que el niño se pone a llorar. Esto dice que su niño ya no va a puntuar al final de la partida. Se pone a llorar. Y este efecto ya se descarta porque ya no tiene ningún sentido que funcione. El niño comienza a llorar y ya se queda así hasta el final de la partida. Los niños que están llorando hasta el final de la partida no se cambian. Y el jugador que termina con todos sus niños llorando pierde la partida. Así va transcurriendo ronda tras ronda hasta que un jugador se llena de todas las tarjetas del niño que está llorando y termina la partida. Y finalmente puntúa a los niños que están o felices o que están enrabietados. Finalmente quiero explicar el efecto de alguna de las otras cartas. Bueno, esta carta si le pones a un niño está quitando el chupón y solo se puede retirar poniendo la carta abajo de color verde que le da el chupón. Esta carta naranja le corta, si yo se la pongo a este jugador que se estaba defendiendo con su móvil para evitar que el niño siguiera y se pusiera a llorar. Yo le puedo poner esta carta, se juega inmediatamente porque las cartas naranjas se juegan inmediatamente, descartamos esta carta, se descarta esto y el niño nuevamente está enrabietado. Y cuando llegue el turno del azul se va a tener que defender nuevamente de esta situación de niño enrabietado por esta carta de niño enrabietado. La carta de comida se la doy a un niño que está comiendo, se la pongo y si el niño tenía acá comida que se estaba comiendo, se la quito la comida, le quito la tarjeta de comida y nuevamente el niño tendría que estar defendiéndose en una carta de enrabietado. Y finalmente esta carta que es una de las más poderosas me parece que es la bocina. Esto solo se puede poner a un niño que está llorando. Yo se la pongo a este niño, como este niño del color verde está llorando, inmediatamente afecto a los niños del costado porque está llorando como una bocina, está llorando con mucha fuerza. Y inmediatamente estos dos niños se enrabietan. Y en su turno el jugador se va a tener que defender de estos dos niños, hasta cada dos niños se atacan directamente y tiene que hacerlo con comida o con un biberón o con un móvil, el móvil de estos musicales. Y tiene que defender a cada uno de estos. Si no tiene para defender a los dos va a tener que pedirle a las demás personas que le den cartas o de alguna forma. Si no, inmediatamente después de su siguiente turno, al final de su turno, los niños estarán llorando. Bueno, como les digo, finalmente se termina la partida inmediatamente cuando un jugador tiene a todos sus niños llorando. Han puesto varias de estas cartas, ha ido tratando de defenderse pero no pudo y sus niños terminan llorando todos. Finalmente, cuando hay un solo jugador, inmediatamente termina la partida. En cuanto se voltea esa carta, termina la partida y todos los jugadores que tengan a sus niños felices o enrabietados, si en este caso este niño solo tiene la carta enrabietado, voltea sus cartas, cuenta sus puntos, suma todos los puntos y el jugador que tenga más puntos, ganará la partida. Y así es, básicamente en líneas generales, el juego me ha parecido bastante divertido. Cuando hay más jugadores, más de dos jugadores, mucha interacción. Es más, todos los jugadores se pueden juntar para atacar a uno, el otro se trata de defender. Es el clásico juego de interacción, es un finner pero mucha interacción. Me ha gustado mucho, se siente bastante la adrenalina con más jugadores. Lo que sí, bueno, los dibujos son bastante simples, de verdad que se hubiera puesto un poco más de detalle a los dibujos y a la vuelta es texto nada más, ¿no? Pero bueno, es un detalle porque también es cierto que las cartas no están mucho rato a la vista. Estas cartas sí, por ejemplo, las de rabieta y las de llanto están bastante rato a la vista. Esos deberían de repente tener más detalle. Pero por lo demás, pues, pasan rápido las cartas, ¿no? Pero sí, le hubieran puesto un poco más de color. Y otra cosa que ya lo comenté es que la calidad de las cartas son bastante bajas, ¿no? No están muy duras, hay que meterle una buena funda porque se está en mano todo el rato, ¿no? Y estás así, pues, viendo tus cartas y todo, ¿no? Bueno, si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, no te olvides ponerlo aquí abajo. Darle me gusta al canal y suscribirte sobre todo. Muchas gracias y chau. Y amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme y chau.